Sigamos de exploración A ver, un momento el mapinchi Grande la isla esta, tío Es grande de cojones Voy a coger esta estatuilla, ya que está aquí Mía, ala, muy bien Mira, Lore Hay Lore aquí, o venga Dámelo Joder, la isla esta, para darle toda la vuelta A ver Ah, bueno, ya queda menos Mira, dinosón Quiero atraparlo Hay algo que me dice, sigue haciéndote cadena, sigue Vaya Que disparo de mierda Hola, dinosón Vaya Es tipo dragón eléctrico Este bicho Venga, que no te quiero matar Que te quiero atrapar Vamos No, me he equivocado Uy Mierda Ha pegado una carga ahí Que flipas Joder, dinosón De verdad, eh Venga, hombre Quédate Por favor Joder Venga, te tiro una roja Anda Pero tío Venga Es que no veas Como vuelan las bolitas Es que no veas Venga Bien, dinosón Bien Ah, la ha pillado Voy a poner esto Que tiene frío Porque es de noche Podré contra ellos Quiero decir Bueno, pero así no Espera, pistola Au Con eso a beacon Le haces poco Venga, va No Atrápalo Por favor Bien Datsy Bien Bien Pistol Inchi Vamos Datsy Quédate 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 Amigo ¿No? Y con esta 8% Joder Quédate Datsy Por favor Bien Datsy Bien Madre mía 8% De 10% Lo que ha costado Venga Píllalo Venga Bien Datsy Así sí Hombre 9% De 10% Uno más A ver si te dejas Amigo Vamos Píllalo con esa Por favor Ya empezamos Bien Datsy Bien Cadena de Datsy Vamos ahí Hombre Dámela Venga va Y total Que más da Hostia Que playa ¿No? Tremenda playa Espérate Venga Que la voy a recorrer La playa Vamos a intentar Capturar a este Pistola Vamos Déjate atrapar Robin Quill Tírate el rollo Muy bien Robin Quill Muy bien Hombre 4 de 10 Me gusta ¿Y tú? Rayhound Venga Otro flechazo Venga va Atrápalo No hombre No Atrápalo Joder Venga Bien Bien Raihound Bien Ahí da gusto 4 de 10 Mira aquello Se ve desde aquí Allá arriba Ha estado En toda la punta Ay que poquito Queda Para acabar El rodeo Ay que se Acaba El rodeo Mira donde hay Lore Vamos a por El lore Cuaderno de bitácora Del día 22 Ahora si Rodeo hecho Y ahora es cuando Toca ir Para el medio Mira que cofre A por el Venga va Vamos a ir Zona central Ya vamos a empezar A revisar La zona central Que cojones Que es esto Oh Que hay aquí A ver Espérate Beacon No me fío Vamos Túnel de la sed Coño y un cofre Espérate O sea túnel de la sed ¿Eh? ¿Por qué? Oh Menastring ¿Qué es eso? Menastring Espérate Equiparme Estas Por si acaso Yo creo que lo voy a intentar Directamente Al menastring Este Lo voy a intentar Directamente A ver ¿Dónde está el menastring Este? Me cago la puta Que cueva más larga Tío Hostia Tipo Tierra Oscuridad ¿Qué coño? Si es como un escorpión Tierra Oscuridad ¿Eh? Aunque sí Aunque sí Menastring ¿Eh? O si le mola El bicho este ¿Eh? No te des la vuelta Toma Vamos George Muntay Ayuto Ayuto George Muntay ¿Qué haces? Ropa interior Esnífuga Y una esmeralda Bueno A ver George Muntay ¿Te pinchas? Yo creo que sí ¿Eh? ¿Me puedo cambiar esto Por esto? Sí Vamos Dale George Muntay Ya Dale 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 George Muntay Dale Pelea Peleen Peleen Ahí 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 Hazle la hidrobomba Hostias Me ha dado Me ha dado El cabrón No pero no le hagas rayos Siempre se me olvida Cambiarle el ataque A George Muntay Siempre se me olvida Toma Imbécil Guas Espera tú Vaya No llevo la escopeta Fuck Rápido No Déjame Déjame No veo nada No veo ¿Por qué? Dale 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 La hidrobomba Vamos George Muntay Pelea Hostias Que me da Dale 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 George Muntay Dale Vaya Venga Va 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 Le va a dar A George Muntay Ah no Uff Casi me da Dale 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 La hidrobomba Bien Me ha dado El cabrón Con el veneno Vamos George Muntay Vuelve Que te lo revientas A ver Uff Me ha dado El cabrón Vamos Que me mata El cabrón Uff Venga va Vamos Vamos Que le tira una rosa Bien Bien Menasting Ala Registro Una capa de energía Cubre su cuerpo Pero por dentro Está vacío Arrastra sus presas Vivas hasta el caparazón Y las absorbe A su alrededor Siempre retumban Gemidos infernales Si Pues ahora Te va a retumbar La caja pal Que es donde vas a vivir Ala Otro más Vámonos de aquí Ala Exterior Oh Aire puro Vamos Beacon Hay que subir Mira Ay Dinosaur Como me provocáis Espera Vamos Dinosaur Que te vas a venir Tú también Te meto Vale Venga A ver si se queda con esa Sería puto amo Ojo Dinosaur Au Que duele Hombre Tío No me hagas gastar Todas las esferas Hombre Venga Quédate ahí Dinosaur Bien Hombre Bien Por lo menos A las 4 de 10 Mira ahí al fondo La torre de los sindicatos Ay Dinosaur Como te pones En mi camino Le meto un cartuchazo Así A bocajarro No te creas que le hace mucho daño Venga va Píllalo Por lo bien que lo he hecho Bien Dinosaur Mala primera Hombre 5 de 10 Así da gusto Joder ¿Qué? Hostias Superdachi Ven Ven Beacon Ven Voy a matar a este A ver Datsy Hostias Pues me va a hacer el ataque de mierda ese Vamos Datsy Espera Anda Espera Esto si que no me la esperaba Esta Si que no la vi de venir Que me fuese a salir Datsy Vamos 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 No Esa mierda No Tío Esa mierda No Eso es la lluvia ácida Vamos 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 Como se gastan Las balas De este arma También Venga va Vale Le pego Venga va Inténtalo No No Píllalo Por Dios Píllalo Vamos Vamos No No Tío No te escapes Datsy Por Dios Quédate Bien Pillao Oh Datsy brillante Y líder talador Además Bien Hombre Bien Brilloso Pillao Me gusta Hola Dinosom Que tal Venga va Vamos a intentarlo Vamos Dinosom Quédate Tengo amarilla Si Bien Dinosom A la primera Hombre Muy bien 6 de 10 Poco a poco A ver Dame Otra gigasfera Vale Me sirve Espérate Anda Beacon Porque es que de verdad Ven Dinosom Ven amigo Ven Hostia La llevaba sin recargar Vale Me sirve Y si te queda Sería impresionante Dinosom No lo sabes tú bien Venga va Quédate Bien Bien Dinosom Dios mío 7 de 10 Vale Anda Mira lo que hay aquí Inesperado totalmente Espérate Vamos a coger Está tu inchi Dámela No se para que Pero dámela Venga va Coño Y eso que es Anda Hay un lago Ahí en todo el medio Hay un lag inchi Oh oh Se va para abajo Coño Un suzaku Level 45 Le puedo reventar Le puedo reventar Lo que viene a ir siendo Toda la madre Pues no lo veo Ah Míralo Hostia Vamos a preparar A Jordmuntai Ah que está durmiendo Nunca vas Que es la defensa Imbécil Vamos Jordmuntai Ayuda Pero tío Te he dado En el morrillo Te he dado Jordmuntai No lo veía Estaba Jordmuntai En medio Si si Dale dale Jordmuntai Pelien Pelien Au Dale 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 la hidrobomba Ahí a muerte Vaya Mientras le mires A él Es difícil Que te den la cabeza Amigo Vamos Jordmuntai Ayuda Esa la ha dolido Eh Uy Vamos recarga Recarga Dale dale Hidrobomba Venga va Hazle comer Ven vuelve Uff A ver pistola Recarga No veo Espérate A ver Suzaku Con estas Puedo No puedo Con la roja Ven Toma Solo tengo una roja Y una marina Y una rosa Vamos Suzaku Quédate Quédate Por favor No cabrón Me va a hacer gastar De estas De las moradinchis No se queda Tío El pedazo De cabrón Quédate Bien Suzaku Bien Perdón Ala Dos de diez No está mal Ay dinosón Pero por qué Haces esas cosas Con el cuerpo humano Espérate Vamos a intentarlo Hostias Pistola Hay que me prenden Fire Venga déjate atrapar Dinosón Venga por favor No cabrón Déjame cazarte ¿Qué? Quédate por favor Dinosón Te gasto esta roja Te gasto la roja Dinosón Venga Bien Hombre Bien Ala Vámonos Ocho de diez Con la tontería A ver que me das Otra terasfera ¿Es una señal Para que capture A este Dinosón? Una señal ¿Verdad? Vaya Ay que me quiere El otro cutar Dale A ver si se queda Con un poco de suerte Es como el coche Suzuki ¿Quién? El Suzaku Sí Siempre le cambio el nombre Ala A la primera Puto amo The fucking conios Nueve de diez Vámonos Tenemos Estallido pal Alcance atronador Y lluvia ácida Alcance atronador Es épico Y ataque de rayo ¿Eh? Hostia A ver Dámela Tatuinchi Gracias ¿Qué coño? Como una ciudad O algo así Anda Espérate Antes de ir para allá Vamos a seguir dando una vueltecilla ¿Qué hago? Voy a la ciudad esta primero Y luego sigo explorando El trozo este Joder me queda un trozo grande Todavía la verdad Voy a la ciudad Sí, sí Ya que está aquí Uy dinosón Que solo me queda uno Espérate Ven beacon Te puedo equipar ya Mi armadura ¿No? Ahí A ver dinosón Que solo quedas tú Para tener la cadena hecha Amigo ¿Qué te pasa dinosón? Uy Espera ¿Le puedo hacer con estas? Ah, mira Puedo Pero tiene un 1,83% De posibilidades Venga va Una amarilla Dinosón Un color como el que tú llevas Vaya Pues te suda la picha ¿Verdad? Joder tío Pero quédate Hombre Quédate Por favor No se quiere quedar ¿No? No quiere Se niega Le ha tirado una roja ¿Eh? Ojo No Dinosón Tío Pero haberte quedado Joder Quédate Bien Bien Dinosón Bien Por lo menos Se ha quedado A la cadena hecha Muy bien Es que una city ¿Eh? Cuidado Poco se habla Vigilante amante de la soguera Ciudad del desierto ¿Sí? ¿Y aquí también me vais a vender cosas? A ver Ven Vicon Ven ¿Qué te pasa a ti y yo? Qué cálido es el fuego Y se agradece el sonido de su crepitar de fondo en el ambiente ¿No estás de acuerdo? Hace un tiempo no habría podido soltar un comentario tan soporífero como ese Día sí Día también dudaba de si sobreviviría Pero todo cambió cuando llegó él Desde entonces he podido llevar una vida humana normal Puedo encender una fogata sin temor a que me quiten nada Agradezco poder disfrutar de la felicidad que aporta eso Ya se ha asado ¿Te apetece? Setas asadas Tres Que cipotas Come, come, come Hala A ti Hasta luego, Lucas Setas asadas Ya ves tú Coño, eh La city Checkpoint Bueno, Tepe Hablemos bien Megasfera Hola ¿Qué tal? Ah, pretende entrar De acuerdo Mientras no desobedezcas a nuestro jefe El jefe es extremadamente amable con quienes saben comportarse La mayoría de esas personas están agradecidas De que nos haya organizado para protegerlos Porque se mantiene el orden gracias a él Sin embargo, el jefe suele estar por los alrededores de la torre con los dirigentes ¿Qué diantres se traerán entre manos allí? Yo qué coño sé, me lo preguntas a mí Una cara nueva ¿Sabes que te encuentras en el territorio del gran Marcus? No te pienses que se te va a permitir todo por venir de viaje Te recomiendo que te portes bien No es pedir nada tan difícil, ¿no? El acuerdo es simple Le prometemos lealtad a Marcus Y los vigilantes nos protegen Pero, ¿quién coño es Marcus? Marcus Fénix Lo reviento, eh Anda La ciudadciña esta del desierto ¿Todo recargado? Sí Hola, buenas tardes A ver Este pueblo es seguro Porque está bajo la protección de Marcus El jefe de los vigilantes Le debemos a su gran autoridad El poder de vivir en paz Por eso, es mejor evitar comportarse De forma que llame la atención por aquí Si quieres seguir viviendo, claro está Para sobrevivir día tras día Es inteligente buscar la protección de los vigilantes Como hago yo Disfrutamos de paz un día más Gracias a Marcus Cuidado con el frío por la noche Aquí cambia la temperatura drásticamente Ya, ya Lo sé, lo sé ¡Hombre! Amigo Espérate ¿Qué tal? Solo vendo calidad A ver si es verdad Ah, vende lo mismo que el de la otra ciudad Menos esto Que son ataques diferentes Te voy a vender Mira Pati Pati Y Pati Y esta Pati Que la tengo repe también Y esta Pati también ¿Qué te parece, amigo? Ala Todo tuyo Y ya está Le puedo vender un hueviño ¿Cuánto me paga? Diez me paga Y por uno grande Uno me paga Me paga uno No diez Que yo no sé cómo he visto ¿Cómo puede ser que me pague uno? Vaya puta mierda Y una llave Me paga cero por una llave Y la ballesta Dos mil quinientos veinte Y es legendaria Mira Te mete una hostia Y ya está Le podría comprar una de estas de cada Pero sabiendo que el tío está aquí siempre Ya se las vendría a comprar Ala Y tú, amigo A ver ¿Qué vendes? A ver Si es verdad Coño Te vende un mosquete Por treinta y seis mil quinientos ¿Lo que dice? Ropa interior antifrío Esta no la tengo Armadura de pelaje resistente al frío Pero a estas alturas de pelaje ¿Vende las balas más baratas? Creo que no Las vende igual Le voy a comprar una de estas Gracias O sea Pagan cien Pero te las venden en mil Cuidado Plano de fedora Desbloquearás la receta de fedora ¿Qué es eso? ¿Tricornio? ¿Que puedo llevar un tricornio? ¿Pero qué dice? No sé lo que es una fedora Amigo No lo sé La verdad ¡Hombre! Y el El vendepals A ver Lobander Puzzler Dazzy Otro Lobander Y un Broncherry Muy bien amigo Te podría vender cosas Pero temo de liarla Mira Cognito Toma Para ti Toma Para ti Para tus huevos Ya Por lo menos me he quitado unos cuantos huecos Flipao Que eres un flipao Y no creo que haya nadie más por aquí Bueno Espérate Hay aquí una señora Un señor No sé lo que es Un señor Se te nota en la mirada ¿A qué vives enamorada? ¿A qué has venido a capturar al pan legendario? Desiste si no quieres desperdiciar tu vida Durante todo el tiempo que he residido en este pueblo Nunca he visto tal cosa De ser cierto Tendría que estar en una zona de lo más recóndita Pero seguro que es una engañina Tampoco voy a detenerte si te da por buscarlo Al menos llévate esto ¿Andará por ahí escondido el pan legendario o no? Ay, pero que se tengo ¿Se podrá beber agua del mar? Sí, bebe, bebe Vete y prueba a ver Vete y prueba a ver si puedes beber amigo Gracias por el pan Pero vamos Una señora En el volcán me dio unas verduras salteadas Podrías aprender un poco ¿Sabes lo que te quiero decir, no? A ver Voy a volar Boteamos todo desde el horizonte Por ahí he entrado Tal no sé qué Mira, un cofre ¡Honda! Y una estatua Las dos juntos A ver Ah, pero dame esferas, hombre Joder Que de verdad Hola señora Ay, que me caigo Se rumorea que un pan legendario Corre A ver Tenemos aliento dragontino Estallido pau Y tormenta fulgurante ¡Hostia! Tormenta fulgurante ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este Suena bien, ¿eh? Suena que te cagas de bien ¡Oh! Dinosom Lux De nivel 47 Cuidado Está en una cueva Ah, que está en una cueva Puede ser, puede ser Metiéndome ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Ajá! Aunque sí, ¿eh? Túnel de los confines Sí, habrá que verlo A ver si eso es verdad Vamos a por Dinosom ¡Míralo! Durmiendo ¡Ay, qué lástima! Espérate, Dinosom Espérate ¡Oh, qué lástima! ¡Cómo duerme! Pobrecito A ver ¿Qué me das? Una esmeralda Que no tengo hueco ¡Hijos de puta! Necesito esa esmeralda, ¿eh? La quiero pillar Tiro uno chispeante Plano de armadura de metal refinado Uno Nah, para ti A ver, Dinosom Que te voy a dar Vamos, tú Ayuda Anubis Haz cosas Vaya, por Dios Hostia, Anubis, ¿eh? No la ha dado Esa no la ha dado, ¿eh? Vamos, Anubis Lucha Madre, qué hostia le va a dar Y Qué poco aciertas, Anubis La virgen Ahí, ahí ¡Te viene! La ha dado, la ha dado Me sirve Sí, hombre, sí Bueno Dale un golpe más Dale un golpe más, Anubis Te permito un golpe más, ¿eh? ¿Te vas a dar o qué vas a hacer? Anubis Se te va a la olla ¿Qué ha sido eso? Vale Vuelve, Anubis Vamos No Con esa es imposible Y con esta Un 4% Ya ves tú Buah Dinosaur Quédate con la morada Por tus muertos Hostia, Dinosaur Última oportunidad ¡Oh! Bien, Dinosaur Bien, hombre Bien Joder, chaval Pues me quedan Azules Verdes Y amarillas No tengo más Uzzler Ah, que se están dando Un chapuzón Ah, déjalos, hombre Déjalos Son felices, coño Por aquí están los paluminium Estos, ¿cómo se llamen? ¿Cómo se llaman? Palladius ¿Y el otro? A ver ¿Cómo se llamaba el otro? Coño, hay una estatuilla ahí Voy a pillar A un arriesgo De que estos cabrones me vean Y me partan la madre Que podría llegar a pasar ¡Hala! Míralo Palladius y Necromus ¡Qué guapos, eh! ¿Eh? Molan Míralo Parece un Digimon, tío ¡Ahí va! Que se enfada No, no, no Me voy, me voy, me voy Era una mini bromi Gigasfera, ¿y qué? ¡Hostias! ¡Ya! Como ataca el bicho, eh Venga, le voy a enseñar esto Tomamos ella Alcance atronador A ver Que lo bajamos a probar ¿Dónde está? 120 de poder, eh Poca broma Mira esta panda de imbéciles Me cago en Me cago en Me cago en Toda vuestra puta madre ¡Coño! ¡Lore! A por él Hola, Dictoys ¿Me vas a respetar? Gracias Mira quién está allí A lo lejos Justo el trocito Que me falta por explorar Es la torre Torre de los sindicatos De los rain Nightwing Dios mío Vale Tenemos torre, eh Voy a pillar esto Y se vendría boss Torre de los vigilantes Con que sí, eh Ahora, ahora Ahora le daremos candela Pero tengo que volver a base A soltar movidas primero Luego ya Venimos y ajustamos cuentas Imbécil Un Suzaku Tenemos Un Suipa Bueno, para la cadena No está mal Un Lovander Bueno Tenemos Un Raihaun Otro Suzaku Vale Me sirve A por el de la torre del sindicato De sus putos muertos Espérate Voy a prepararme a Nubis No sé quién va a sacar Pero me voy a preparar a Nubis Venga, va Pa' adentro A ver quién es ¡Hostia, eh! Con sus guardias y todo ¿Quién coño es este? El chulo playa este A ver ¿Qué vas a sacar? Sí, sí Tienes dinero Lo sé A ver ¿Qué vas a sacar, amigo? Coño Un Ragnarok No, este no es Ragnarok ¿Qué bicho es este? Marcus y Faleris Mira, Marcus, quién es De verdad Faleris, eh Aunque sí Vamos, John Muntai Espérate ¿Dónde está? Que no te veo ¡Adiós! ¡Au! Espera ¡Espera! ¡Escóndete por aquí! ¡Uf! ¡Es duro, eh! Que sí Ahí me voy a quedar Pa' ti ¡Dale, dale! ¡Dale, John Muntai! ¡Dale! ¡Hazle comer plomo! ¡Uy! Joder, la ametralladora Esta, eh ¡El imbécil! ¡Pégale, John Muntai! ¡Pégale! ¡Uf! Sí, hombre, sí Vamos, vamos Que a este lo derrotamos Vamos, vamos ¡Fuck! ¡Uf! ¡Espera! ¡Rápido! Necesito esta armadura Me quedo sin balas Porque es un desgraciado Sí, hombre, sí ¡Una balita! Toma ¡Rápido! Vamos, vamos, vamos El mierdoso este No me da ningún miedo ¡Qué! ¿Qué está ocurriendo? Rápido, rápido ¡Hostia, eh! Aquí no me puede dar ¡Ah, sí, sí que me puede dar! Sí Joder, hasta las columnas Que las atraviesa El flipado Vamos, vamos ¡Vamos, John Muntai! ¡Lucha! ¡Lucha, John Muntai! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sí, hombre, sí Ahí me voy a quedar Vamos, Anubis A ver qué haces Dale caña No sé si la ha dado No sé si la ha dado ¿La ha dado? ¡Uf! Bueno, le hace mucho, eh ¡Uf! Tremendo chispazo Que mete ahí El cabrón Dale, dale, Anubis Dale caña A este sí lo podemos reventar ¿Dónde vas? No sé si a Anubis le da mucho Yo creo que le da más bien poquito, eh Vaya ¡Au! Vamos, 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 vamos ¡Uf! Es de tipo fuego El puto bicho Dale, dale, Anubis No la ha dado Me quedan dos balas Joder, qué mal Vale Vale, pues ya no tengo Ahora, escopeta Vamos, vamos, vamos Dale, Anubis Dale ¡Uf! ¿Lo mataré? Yo creo que no, eh No tiene buena pinta Debo decir Anubis, dale Señor Muntay, dale tú Se me ha roto la escopeta Ah, qué bien Qué bien A ver, Jor Muntay Si te quitas Me ha dado, eh El cabrón Joder Hombre Creo que poder matarlo Puedo Lo que pasa que, claro El tiempo es lo que me jode No tengo balas Casi ya, eh Una bala Una bala de pistola Ala Ya no tengo ¡Corre! ¡Huye! Espera ¡Hostias! Jor Muntay ¡Rápido! ¡Bomba de agua! ¡Vamos, mosilla! ¡Ya! Me cago en la puta hostia No le hago una puta mierda Con la escopeta Ahora mismo, eh ¡Qué duele, cabrón! ¡Rápido! ¡La ballesta! ¡Uy! Me ha dado, eh Ahí, ahí Dale, dale, mosilla Mierda Qué ataque de cagado, eh Toma Se ha electrocutado ¿Con qué? Toma Dale, mosilla Dale Le quitan mil y pico, eh El chiquitín Yo creo que el tiempo ¡No! ¡No! ¡Corre, sal de ahí! Dale, mosilla Dale Con más rapidez Por favor Yo creo que no le No le venzo, eh No le venzo Pero por el tiempo Y si falla, mosilla Pues ya te puede dar algo Claro Estos bosses No sé por qué van por tiempo, tío No lo entiendo Toma Que sí, hombre Que sí Pero, mosilla ¿Dónde apuntas, tío? Hostia Sanubis Vuelve tú Venga, va Dale Ah, George Muntai Bueno Pues George Muntai Dale, dale No, tío No, hombre No 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 lo voy a matar, eh Dos minutos Yo creo que no No lo voy a matar Ni del fucking conios Es que no vale Anubis Pa' este Porque va volando, tío Madre de Dios Qué escándalo ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Que me estaba dejando sordo Dale, Anubis Pelea, hombre Algún golpe sí que le da Pero alguno Lo ha matado Lo ha reventado Hazle la hidrobomba George Muntai No, un minuto No Ni del fucking conios Pues encima lo ha matado Pues saquemos A Manfred ¡Ah! Aunque Manfred No va a tener mucho que hacer Pero bueno Nada 55 segundos Ni de coña Ni de coña Encima lo va a quemar Pues lo va a matar Tengo que traer un montón de balas Para este cabrón Lo ha matado a Manfred Vamos Mosilla Silla total Tírale agua Tírale agua Tírale agua Nah Ocho segundos Derrota Nooo Time out Venga a la mierda Hombre Venga a la mierda Joder Nah Mosilla Muy mal Tío Bueno Muy mal Todos En general No estoy contento Ni orgulloso Ni contento Ni orgulloso Me he quedado Sin balas Mua 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 Gracias por ver el video.